6 de la tarde con 16 minutos a esta hora miles de viajeros se movilizan por las vías de Colombia vamos a conocer la situación de la autopista sur de Bogotá allí se encuentra nuestra periodista Tatiana Zanabria ¿cuál es el reporte más reciente Tatiana? vemos bastantes carros Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes los saludo desde la autopista sur donde ustedes pueden apreciar en este momento un alto aforo vehicular el balance más reciente que han entregado las autoridades de tránsito es que en este plan éxodo de Semana Santa se han presentado 536 siniestros viales en el territorio nacional en donde han muerto 61 personas y 656 han resultado lesionados adicionalmente se han impuesto 5.639 comparendos en su mayoría por no portar la licencia de conducción y por la carencia de la revisión técnico-mecánica de sus respectivos vehículos el secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo ofreció un balance acerca de cuál debe ser o cuál se pronostica que sea la velocidad promedio en el territorio nacional, en la capital del país específicamente en la calle 13 y en este punto en el que estamos que es la autopista sur tenemos intermitencia muy fuerte que es ya de más de 10 minutos en verde pero no tenemos previsto habilitar el carril de Transmilenio en la operación EXO sí lo vamos a hacer en la operación retorno a partir de las 2 de la tarde del domingo estamos en este momento con velocidades de 17 kilómetros por hora en la autopista sur velocidad similar un poquito más baja en la calle 13 y velocidades de 25 kilómetros en la autopista norte en materia de aeropuertos la aeronáutica civil informó que el día de hoy se movilizaron 198 mil viajeros tanto para destinos nacionales como internacionales esta es toda la información que registramos a esta hora desde la autopista sur donde la secretaría de movilidad acaba de informar que la velocidad promedio es de 15 kilómetros por hora Tatiana Zanabria, Cable Noticias es la información, la imagen a esta hora Tatiana nos vamos a otro punto vamos a conocer la situación en otra de las salidas de Bogotá con gran flujo vehicular hablo de la autopista norte, allí se encuentra Manuela Prieto y le preguntamos a Manuela cuál es el reporte que se tiene a esta hora Manuela Muy buenas tardes, pues según los reportes a nivel nacional se han movilizado cerca de 4 millones 475 mil vehículos a esta hora a la altura de la calle 152, aunque hay alto flujo vehicular no se presentan novedades en la autopista, en la salida de la autopista norte según la secretaría de movilidad, el tráfico pesado se encuentra entrando a la ciudad hace algunas horas se presentó un choque simple entre dos vehículos particulares en la autopista norte con calle 206 sentido norte sur sin embargo la policía de tránsito ya se encuentra en la zona también contarles que durante la semana santa desde el viernes 12 y hasta el día de hoy se ha registrado la salida de cerca de 375 mil pasajeros desde las tres terminales de transporte nosotros visitamos la terminal El Salitre y desde allí recopilamos las recomendaciones que los viajeros deben tener en cuenta recomendaciones de seguridad, todas las que puedan tener frente al tema de manejo de equipaje y por supuesto el tema de los niños, pero por supuesto el primero los niños por encima del equipaje si encuentran algún tipo de irregularidad dentro de su viaje si ustedes observan que hay situaciones que no son cómodas dentro del viaje frente al comportamiento del conductor, no duden en comunicarse al numeral 767 opción 3 es una línea dispuesta también por la superintendencia de puertos y transportes y por la agencia nacional de seguridad vial y por supuesto pues decirles que con anterioridad deben comprar sus tiquetes acercarse a la terminal de transporte, acercarse a las taquillas y comprarlos allí o donde estén los puntos autorizados también y no llegar a abordar los vehículos intermunicipales en las vías por favor es su seguridad, este tiquete es un contrato ese contrato es un seguro de vida y es un seguro de equipaje La terminal Salitre particularmente hoy presenta alto flujo de pasajeros nosotros hablamos con ellos, muchos se encuentran en las taquillas a la espera de un tiquete otros se quejan de los altos costos y de no poder viajar a sus ciudades de origen estoy aquí hace unos 15 minutos aproximadamente, hoy para Acacias y pues terrible la cantidad de gente que se ve desconozco el valor del tiquete desconozco si realmente va a tener la posibilidad de viajar Bucaramanga no tengo disponible para hoy ya no, mañana qué horas, mañana qué horas mañana a partir de las 4 y media de la mañana me dirijo a Bucaramanga pues vengo preguntando y no he conseguido hasta ahora vamos a ver dónde más porque si vengo con un niño pequeño y me da pues me preocupa porque estoy lejos de la casa todavía estoy buscando tiquete porque no se consigue todas las líneas ya están casi copadas todas y creo que está un poco costoso hay entre 80, 90, 70, 100 hacia Pereira Durante la Semana Santa se espera que cerca de 628 mil pasajeros salgan de las tres terminales Norte, Sur y Salitre en cuanto al estado de las vías no se presentan cierres totales en las vías a nivel nacional los dejamos a esta hora con las imágenes de la autopista Norte a la altura de la calle 152 Manuela Prieto Pérez, Cable Noticias